Te quise tanto que supe fregarte enterida a mirar Hola amigos, me llamo Choque de Electricidad Hay un bendito desperdiciendo mucho la electricidad y yo necesitamos terminarlo Es muy mal para el medio ambiente Es necesario que enseñemos a todas las personas ahora la electricidad y ayudar al medio ambiente Vámonos Bendito Mírame, yo soy el bendito de electricidad Me gusta desperdiciendo la electricidad todos los días de mi vida Tú harás nunca me encontrarás Necesitamos encontrar el bendito ahora Primero, tú necesitas ir al bosque de las luces Cuando encontrarás la señora del bosque de las luces Segundo, tú necesitas ir a la tierra de aparatos de la cocina Cuando encontrarás la señora de la tierra de aparatos de la cocina Tercero, tú necesitas ir a la tierra de aparatos del baño Cuando encontrarás la señora de la tierra de aparatos del baño Después, va a todas las partes Tú encuentras el bendito Bien, gracias señoritas Esperamos que encuentras el bendito de electricidad Hola chica, usando electricidad es bueno para el medio ambiente Y todas las personas están haciendo Gracias, es bueno que me dijes Adiós Gracias amiga Espera, espera, ¿qué hiciste? ¿Qué? Me gustan las luces mucho Y el bendito de electricidad Dije que las luces son muy bien para el medio ambiente Tú estás desperdiciendo energía Es terrible que no ahorre energía Lo siento, no tuve idea Chévere, ¿puedes ayudarme a encontrar la tierra de los aparatos de la cocina? Sí, sabes a dónde ir Espero que encuentres el bendito Adiós No creo que me encontraran Hola chica, usando electricidad es bueno para el medio ambiente Y todas las personas están haciendo Oh, gracias amigo Bueno Hola amiga, ¿puedo ayudarme? ¿Posible con qué? Necesito ir a la tierra de aparatos del baño Yo sabía dónde que es Pero primero, tú necesitas terminar desperdiciando la electricidad ¿Qué? El bendito de dije desperdiciando la electricidad es bueno No, desenchufes todos los aparatos ahora ¿Por qué necesitamos todos los aparatos? Porque es terrible por el medio ambiente Ay 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 ay, yo siento muy mal Erin nunca dispersió la electricidad otra vez Es bueno que ayúdenme Gracias Vámonos, necesitamos ir a la aparatos del baño Es posible que sepa donde soy Hola chica Usar la electricidad es bueno para el medio ambiente Y todas las personas están haciendo Oh gracias amigo Gracias Hola, ¿qué hiciste? ¿Qué? Yo soy cepeo mediente Sí, pero uso mucho agua ¿Yo soy? ¿Cómo? No usando agua cuando encende ¿Qué debería? Ahora es energía por no usando mucha agua Chévere, siento que estaba dispersando energía por usar mucha agua Bien, ¿sabes a dónde el bandito? Pero el bandito es muy peligroso Él le gusta la electricidad mucho Él es muy mal para el medio ambiente Sí, pero necesito terminarlo Ay, vámonos Ah, ah, ah Nunca me cogeran Ah, ah, ah Termina desproduciendo energía y electricidad Sí, es muy mal para el medio ambiente No Sí, necesitamos terminar ¿Por qué? Primero, es muy mal usar muchos aparatos y agua en el baño Es mal para el medio ambiente y su seguro Segundo, es mal para usar aparatos en la cocina porque usa mucho dinero Tresero Tresero es mal usar muchos luces porque usa mucho energía de la planeta Ay, ay, ay Lo siento mucho Yo ahora nunca desperdiciando energía otra vez Fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds of Fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds of Fiesta A mí me gusta bailar No, we go No, we go No, we go